Yo tuve un rueseñor que llegó a suspirar ¿Para qué quiero amor si nadie me va mal? Ramita de violetas prendido en enojar Me siento en hiperatriz de violeta imperial Vuelve a tu rincón de nada negra ¿Y dónde copia la luna a tu cénebra? La primavera ha venido, no sé por qué ha sido Entre las flores que nacen es la mejor tía Pienso que en esta corte francesa Yo soy más que gitana princesa Violeta de España Tuya, mi tierra extraña Vives para el recuerdo de aquel alma La primavera ha venido, no sé por qué ha sido La primavera ha venido, no sé por qué ha sido La primavera ha venido Mocht personaje arre vern Educación la partena a menudo La mavera ha venido, no sé por qué ha sulicht